Just leave the world so the dark light may watch over you ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Poesías en Concierto. Para hoy quiero reiterar una poesía que la hicimos la semana pasada, que la presentamos en vivo. Yo fuego en relación a lo que hemos vivido, las circunstancias vividas en nuestra localidad, en todas las sierras de Córdoba y en nuestra naturaleza, básicamente. La poesía tiene que ver porque hace 15 años que vivo aquí en la cumbre y he asistido muchas veces al fuego. Y siento que en su crepitar hay un mensaje que hace referencia permanentemente a su novia, a su amada, al agua. Yo fuego con música de Bach Yo fuego, soy parte de ti y ese es el misterio. Arde en mis entrañas el recuerdo de la amada Virgen Torrencial que apacigua el sentimiento. Te busco, ciego de suspiros, enmudecido en mis lamentos. Te busco embravecido, pues mis manos no han sentido aún tu fresca compañía aquí en los cerros. Yo fuego, que parezco una jauría de mil lobos hambrientos. Temo, temo no encontrar alivio y perderte en un olvido de silencio seco. A ti, amada vertiente, que te mueves en un vientre de fecundos quiebres, a ti te digo, vuelve. Bebo la nostalgia consumiendo aire caliente, corro a abrazarme en ti y solo hallo tu reflejo ausente. Y mi temple se desborda de clamor en un pedido de amor urgente. Vuelve, amada vertiente, en lluvia de golondrinas, amanecida entre soles de mansa quietud inocente. Vuelve, amada vertiente, que mis pasos se confunden y se animan a caminar entre las gentes, pues te busco y no te tienen. Ven, Virgen Agua, estoy cansado, tal vez el hombre pudiera merecerte, al pensarte más seguido, como Dios manda, como Él quiere, y así a guardar la ceremonia del encuentro, a más tardar en los septiembres. Vuelve, la corona de novia está por florecerte. Llueve, amada mía, calma a este espíritu terrestre. Me apostaré entre las piedras, me haré guardia de cenizas hasta verte. Aquí, en la cumbre, se oyen los rumores de quienes dicen explorar un corazón silvestre, para que anides en los inviernos fríos, habitando en una paz que los conmueve, y así despertarás feliz, cantando para mí por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!